Noticia Michoacán, pioneros en la información. Pues con todo respeto, les voy a mandar un mensaje a mis compañeros contrarios en la política, que de mi parte yo quiero que sepan que en esto de la política, pues a veces que se lastima la gente, porque como les decía, pues ahora con esto de la modernidad, de la propaganda, del internet y todos esos medios, pues ya ven, hay tantos perfiles falsos que agreden y descalifican a los candidatos. Yo lo mismo lo he vivido en carne propia, siendo presidente, pues tantas descalificaciones que he subido por perfiles falsos que publican y etiquetan a toda la gente. Pero hay que aguantarnos, digo, la política, los que no saben, pues la política lastima, la política es así, pero también hay que saber que si más casos les hace a uno a esa gente, a esas publicaciones, pues más se lastima a la gente. En dos, tres días, boom, se acaba el morbo del escuchar. Y digo, nada más que uno hay que demostrarle a la gente lo que somos. Y que de mi parte siempre seré respetuoso. Yo digo, pues ahorita es una competencia feroz, cada quien estamos poniendo nuestra parte. Yo sé que tenemos un derecho legítimo de postularnos y de que voten por nosotros.